Dice, dado el siguiente sistema de ecuaciones, que bonito, x más y igual a 1, ki más z igual a 0, y x más k más 1, y más kz, piensa ya, kz, kz. Vamos a la kz. Dice, termina el polímetro para que sea incompatible. ¡Guau! ¿Para que sea incompatible? Mira, yo lo voy a estudiar. ¿Vale? Yo ya, sea incompatible, compatible, esto ya... 1, 1, 0, 1. Bueno, 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 este 1 me está sobrando. 0, k, 0, k, 1. Y 1, k más 1, k. Muy bien. Pues lo de siempre, está en la matriz de coeficiente, hago el determinante y lo igualo a 0. Me queda, k por k, k cuadrado, más 1, k más 1, 0, 0, menos k más 1. Igual a 0, ¿no? Entonces me queda, k cuadrado, más 1, menos k, menos 1, igual a 0. ¡Oh! ¡Qué tremenda ilusión! k cuadrado menos k igual a 0. Por tanto, las soluciones pueden ser... k igual a 0 y k igual a 1. Entonces, si es distinto de 0, 1, un sistema compatible determinado. Como no me dicen que lo estudie, nada. Ahora, ¿es cuando k igual a 0 o es cuando k igual a 1? Pues, ¿qué hago? Pues estudiar el sistema cuando k vale 0. Pues cuando el sistema k vale 0, me queda 1, 1, 0. ¿Qué? No sabemos si es k igual a 0 o k igual a 1. Puede ser compatible indeterminado. Pero, ¿cuándo es? ¿Cuándo se sustituye? ¿Cuándo se sustituye? Cuando se sustituyen esos valores, se supone que la amplia da rango 0. Sí, pero la k... No, 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 no. Cuando da esos valores, cuando da... Si k es distinto de 0 y k es distinto de 1, es sistema compatible determinado. Y cuando da 0, 1... ¿Qué? ¿Qué? Claro, porque el rango es 3. Aquí el problema es que da 0 determinante, ese rango es 2 o 1. ¿Qué? Millones y 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 millones... Ya, si k vale 0, queda 1, 0, 1. ¡Buf! Aquí está. Ya lo hemos clavado. Ah, no, 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 no lo hemos clavado. Aquí, ¿cómo es? Se ve claramente que la primera fila y la tercera son iguales. ¿Vale? Por tanto, ¿cómo es el sistema? El rango de A es 2. El rango de A' es 2. El número de incógnitas es 3 y es un sistema compatible indeterminado, que lo vamos a dejar para luego. Y ya casi seguro que cuando k vale 1 es cuando es incompatible. De todas maneras, vamos a ver. Vamos aquí. k igual a 0. Si k igual a 1, me queda. 1, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0. Y si k vale 1, me queda. 1, 2, 1, 2. Vamos a darle un repasillo a ver. 2, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Bueno. ¿Cómo hacemos de incompatible? Yo voy a hacer por causa del tirón. Y ahora está. Como la segunda ya está con esto con 0. ¿Por qué? Sí, lo que hacíamos antes, pero es que es mal. La primera, o sea, la segunda, la tercera y la cuarta y te da distinto del 2, ¿no? Te da distinto del 0, ya, bueno, pero... Y si no, tenemos que probar con otra. ¿Puedo probar con otra? Yo no prefiero hacer la otra. Venga, vamos a hacer determinante. Venga, y por qué no mejor el primero que tiene un 0 más. Primero, el tercero y el cuarto. Igual. Da 1. Por tanto, el rango de A' es 3. Y es un sistema incompatible. Primera parte, solucionada. Venga, K para que sea incompatible, es 1. Incompatible. Y ahora me dicen que haya el valor del parámetro K para que la solución del sistema tenga Z igualado. Toma. ¿Qué hago? Determinante. Pues, ¿qué es lo que se lo pone en el determinante y sustituir la columna? Yo tengo la idea esa. Tú puedes, tú... Se supone que el determinante, cambiando la columna, partido el determinante, ¿no? Entonces, tú haces... Tú planteas el determinante de arriba. Y ahora, planteas el determinante normal, lo simplifica, y luego te tiene que salir una... Es una manera de hacerlo, por Cramer, ¿no? Que lo igualas a 2. A 2. Vale. Yo no le iba a hacer así. No sé. De otra manera. No se me hubiera ocurrido. Venga, ¿por qué Cramer sería? El apartado B. Entonces, tú no sabes, ¿no? Por lo visto, no tienes ni idea, ¿no? Dices tú. Ya, ya, ya. Mañana no vas a hacerlo, ¿verdad? Entonces, el determinante de abajo ya sabemos que da K cuadrado menos K, ¿vale? Yo no. Y el de arriba, tenemos que sustituir la tercera columna por... Habría que hacer. 1, 0, 1. 1K, K más 1. Y la tercera sería... 0, 1K. Digo... 1, 0, K más 1. Y esto tiene que ser igual a 2 porque Z vale 2. O vale. O venga. K por K más 1. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Qué bien. Qué bien, qué bien, que se me mató. Se me mató. Miradlo. Se me mató. Tirado. No me dio a todo a mí. K por K, K cuadrado. Más K. K menos K igual a 2 por K cuadrado menos K. K cuadrado igual a 2K cuadrado menos 2K. Por tanto, me queda K cuadrado menos 2K igual a 0. Que tiene dos soluciones. Cuidado, ¿eh? Que K vale 0. Si K vale 0, como era compatible indeterminado, Z te va a dar 2 un montón de veces. O el bueno, que es que K vale 2. Y cuando K vale 2, Z te va a dar 2. Porque es compatible determinado. Es un sistema. Cuadro. ¿Qué tengo que buscar? Que sea un sistema compatible determinado. Y si K me da 0, es compatible indeterminado. Entonces me da un montón de soluciones que Z te vale 2. Eso no me vale. Pues me queda en función de un parámetro. Y la que me vale es la que es un sistema compatible determinado, donde Z vale 2. Que es cuando K vale 2. ¡Qué cosa más bonita! Habría que ponerla. Sí. Claro. Pero como tú dices que no. Que no se puede. No se puede. No se puede.